¿Cuántos de ustedes han sentido o sienten que no saben manejar su tiempo de forma efectiva? Que de repente tienen una lista de cosas por hacer y quedan cosas pendientes. ¿Algún valiente que levante la mano? ¿Verdad? Bueno, el día que tuviera 36 horas. Y hago la pregunta porque mientras ideaba este conversatorio, decía, queremos ayudar a los chicos, pero muchas veces el reto mayor es cómo nosotros manejar nuestro tiempo. Si nosotros somos el modelo de ellos y no sabemos hacerlo, pues es un reto todavía más grande. Y creo que Nancy mencionaba que en la etapa de desarrollo en que se encuentran sus hijos está todo cambiando y su cabeza muchas veces está muy desorganizada. Y precisamente el tiempo es uno de los que más se ve afectado y cómo distribuirlo de una forma mucho más efectiva. Bueno, las consecuencias de un uso inadecuado del tiempo, ¿cuáles son? Fracaso académico, estrés. Estos chicos o estas chicas que llegan los tiempos de exámenes, que hay entrega de trabajo y están como muriéndose como que esta es la primera vez que le ponen un trabajo y tienen una tensión altísima. Yo he tenido chicos en consulta o chicas en consulta que me llegan en crisis con llanto, que no pueden parar, que sienten que no van a poder seguir adelante por el nivel de estrés, por simplemente no haberse organizado con anticipación. Tensión familiar, caos, sentimientos de fracaso, incapacidad. Y esto afecta a tres áreas. Afecta al estudiante, número uno. ¿Por qué es el que lo vive? Porque cuando se ve ante aquella pila de actividades o de trabajo y no ha logrado distribuirla adecuadamente a través del tiempo, se siente agotado, se siente agobiado. A veces ni siquiera saben por dónde voy a empezar para salir adelante. Número dos, afecta a la familia. Le hago la pregunta. A algunos de ustedes le ha pasado que llega a las ocho de la noche y le dicen ¿Es que me faltaba una cartulina? ¿Es que había que imprimir eso? ¿Pero cuándo te dieron eso? Hace una semana, ¿y cómo tú esperaste hoy a las ocho de la noche? Bajo un aguacero. Bajo un aguacero, ¿verdad? Todos hemos experimentado eso y pasado por ellos. Y si bien es cierto que a veces, ¿verdad? Que hay semanas que son más difíciles, donde hay muchos más proyectos, muchas veces también está relacionada a cómo ellos han venido organizados desde antes. Y afecta a la escuela. Y sus profesores y sus coordinadores le dirán ¿Qué pasa cuando un chico no está acostumbrado a manejar su horario? ¿Qué pasa cuando un chico no tiene un hábito de estudio? Se refleja directamente. Es un chico que probablemente no es tan efectivo en el día a día. De repente es un chico que entrega tarde sus trabajos, que pierde puntos quizás por no haberse sentado tranquilo en casa y organizar su horario es lo que tenía pendiente. Entonces, ahí viene el tema. Si queremos que organizen sus tiempos, tenemos que rescatar cuáles son los mayores distractores que tienen sus adolescentes. ¿Cuáles son? Play. ¿Qué más? Celular, iPad. ¿Qué más? Y dije adolescente, pero vamos a ser sinceros, que eso es mucho de nosotros también. Por eso en muchas empresas, quitan la posibilidad de entrar a las redes sociales y todo lo demás, porque saben cómo ver un celular se convierte en una actividad importante por una hora de ver unos videos de un animal, de una competencia, de un baile, de una cocina y todo lo demás. Es importante porque estamos creando, bueno, estamos ayudando para que nuestros hijos crezcan y es verdad que queremos que tenga conexión con lo actual, con la tecnología. Pero también esta conexión con la vida, con el entorno, muchas veces se convierte en un gran distractor. Y pasa, me pasa mucho en terapia. De repente los hijos de ustedes son grandes, pero yo tengo niños de 3, 4 años, que los padres me dicen que se pasan viendo Netflix 4 horas al día. 4 horas al día. Un niño de 3 y 4 años. O sea, ¿qué está pasando? Imagínate, me diría que va creciendo este chico sin un límite en cuanto al uso de la tecnología. O sea, la idea no es que vamos a luchar. Si no, vamos a educarlo. Y a saber utilizarlo de una forma mucho más apropiada. Y hay un término que quizás muchos de ustedes han escuchado y que es importante, el tema de procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Esa tendencia a postergar, a demorar, a retrasar. Que quizás no ha pasado a muchos de nosotros. Que para mañana hay que llevar ya todos los libros al colegio y todo. Sí, yo los compro más adelante. Y voy moviendo porque creo que el tiempo me va a dar y que el día va a tener 36 horas. Pero llega el momento donde ya se acabó todo y llegó el límite. Y muchas veces a nuestros chicos les sucede. Es posponer a una acción que debería hacerse inmediato por otra que no es tan importante, pero nos resulta más agradable. Más placentera. Yo sé que tengo el trabajo de matemática. Y es importante, muy importante. Y lo sé. Y quiero que me vaya bien. Pero es que ahora mi amigo está jugando también. Entonces quedamos en hablar. Después de esto yo me enfoco. Yo voy a trabajar. Pero ahora me enfoco en esta parte. Y esos 15 minutos se convierten en una hora. Y ahí va el tema del ciclo de procrastinar. Hay comentos sobre la computadora. A ver, tengo que hacer el trabajo, pero me da sed. ¿Ustedes no han visto sus chicos, chicas, que se paran 15 veces? Le da un hambre grandísimo. Le busca comida, busca algo de beber. Me meto a Facebook, me meto a Instagram, me meto a Snapchat. Veo que subieron. No, porque es para preguntarle que fue lo que él hizo a la tarea. Pero preguntar lo que él hizo lleva también un tiempo de conversación de otros temas. Y va a ir corriendo hasta que llega muchas veces el último momento. Y entonces se ven ante la necesidad de actuar. Y ojo, de repente todo este periodo no hay tanta frustración. La mayor entra cuando ya está en el último momento. Cuando el tiempo está venciendo. Y sí como chico, chica, se siente angustiado. No me va a dar el tiempo para lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a entender cuáles son las razones por qué nuestros hijos hacen esto. No voy a meterme a nosotros los adultos, vamos a entenderlo a ellos. Lo primero, la falta de hábitos de estudio. Algo importante, se entiende que en los primeros años de vida académica los niños desarrollan un hábito de estudio, deben desarrollar un hábito de estudio. Los chicos de ustedes están en séptimo y octavo. Se supone que a esta edad deben tener un hábito de estudio. ¿Verdad? Bueno, dicen. Entonces, es un reto. Si mi chico o mi hija o mi hijo no tiene un hábito de estudio, es algo que debe ir trabajando. ¿Qué va a tomar un tiempo? Dicen que un hábito dura de 20 a 30 días para instaurarse. Pero tiene que haber constancia. Tiene que haber constancia. Si yo hoy me senté con todas las ganas, con todo mi material, voy a comenzar y todos los días voy a dedicar este tiempo. Pero lo hice hoy y mañana ya lo guardé. Eso no es nada que va a permanecer en el tiempo. Es un reto, sobre todo si llegan a esta edad y no lo han tenido. Pero no es algo imposible. Interesante. Hay chicos que entienden que es un hábito de estudio. El que simplemente cuando llega la época de examen, me siento y estudio el examen. Eso no es un hábito de estudio. Es la consistencia de estudiar antes, de dividir en el tiempo, de saber cuáles son las materias importantes, de ver materiales importantes que tengo que rescatar. Ahí también está muy conectado a que cada chico y cada chica sea capaz de ver cuáles son sus habilidades, cómo aprenden, cómo les resulta el proceso de aprendizaje mucho más fácil. Hay chicos que son muy kinestésicos y son chicos que para aprender necesitan moverse. Entonces ellos necesitan, para su hábito de estudio, reconocer esa parte, sentarlos en una sillita, en un escritorio, sin nada donde ellos se pueden mover, no lo van a lograr. Hay chicos que son muy visuales y son los que te hacen mapas conceptuales, tienen que escribir. Bueno, pues cada uno puede reconocer de qué forma aprende más efectiva. Otra razón es la baja autoestima. Estos chicos que dicen, yo no soy capaz, yo no creo que lo voy a lograr, yo no considero que yo tenga las habilidades para poder alcanzar esa tarea. Y lo que hacen es que comienzan a postergar, a postergar y postergar, simplemente porque ellos no se sienten que realmente tienen las habilidades. El perfeccionismo. Con el perfeccionismo voy a apuntar dos cosas. Hay dos tipos de perfeccionistas. Perfeccionista número uno, que es lo que la mayoría conocemos, aquel que quiere la cosa perfecta, lo mira allá arriba y si tiene que desbaratar el trabajo 15 veces, lo hace. Y el papá le dice, pero mi hijo ya está bien, entrega eso. No, 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 es que tiene que ser perfecto. Pero hay otro perfeccionista que muchas veces lo desconocemos y no lo observamos. Y es aquel que quiere aquello perfecto, pero lo mira y dice, eso está lejos, yo mejor me arranco a hacerlo. Y a veces pensamos de que ese chico es vago, él lo quiere trabajar. No, no es que es vago, es que él es tan perfeccionista que cuando mira aquello y lo mira tan perfecto, es difícil conseguirlo. Y para no fallar, para no fracasar, prefiere abandonar. Y muchas veces esa dificultad de gestionar su tiempo de forma apropiada se debe a que lo miren allá como una tarea importante que quiere que quede perfecta, pero el camino ve la posibilidad o anticipa la posibilidad de que no le va a salir como esperan y mejor pues salen de la carrera. La falta de habilidades y herramientas a veces es algo tan complejo que simplemente sentarse con nuestros hijos, con nuestras hijas, con el alumno y evaluar cuáles son las habilidades que él entiende que necesita para organizarse de forma eficaz. Hoy en día, y ya hablamos de las redes sociales, hay muchísimas aplicaciones hasta en el celular de ponerle la tarea, de poner cuáles son las asignaciones, de ponerle tiempo, que simplemente por desconocimiento no lo hacen. Yo le digo a mis chicos, pon una alarma. Cuando tú quieras hacer algo importante y no se te olvide, pon una alarma y tú lo vas a recordar porque yo estoy segura que el celular, tú vas a estar cerca de él. No se le va a olvidar el celular. Pues dale aquellas herramientas que ellos requieren. Por eso primero tenemos que observar y analizar qué ellos necesitan. Insatisfacción con aspectos de su vida. Importante. Y en el colegio podrán secundarme. Todo lo que pasa en el hogar influye en todo esto. Si en el hogar hay caos, si hay una situación de crisis, si hay cambios significativos, pues todo esto se ve afectado a la parte académica. Y ahí lo podemos dejar a un lado. A veces es que el chico no quiere, es que en casa está en un proceso de cambio, que está en un proceso de divorcio, que la pareja hay tensión, que hubo una muerte, que hubo una situación significativa, que hubo una mudanza. Y emocionalmente es turba, sobre todo por la etapa de desarrollo en la que se encuentran sus hijos. No podemos desconectarnos. Soy chico que está dándole sentido ¿a quién soy? ¿A quién soy? ¿A para dónde voy en mi vida? Y de repente en medio de todo eso me encuentro que en mi ambiente hay muchos cambios significativos y no tengo las habilidades para enfrentarla, pues algo que va más allá de mis posibilidades y me genera un malestar emocional. Y si yo emocionalmente no estoy estable, ¿cómo voy a estar abierto a un proceso de aprendizaje? Son muy pocos los chicos que realmente en medio del caos logran sobresalir. La mayoría pues comienzan a desestabilizarse. Otro punto importante son las necesidades específicas de aprendizaje. Para mí esto siempre lo toco porque yo soy pro-inclusión y creo que la educación actual siempre vela por la inclusión a la diversidad y hay que reconocer que hay chicos que tienen necesidades específicas y que de repente ante sus necesidades le cuesta más el organizarse. No es imposible pero le va a costar más lo cual requiere un seguimiento mucho más cercano. Hay chicos que su memoria en corto plazo es fatal y los profesores lo ven en el aula que dicen pero ¿cómo es posible si lo trabajamos si se lo pregunté si lo vi y mañana lo veo y fue como que lo estamos viendo por primera vez? Pues es un chico que probablemente cuando estamos hablando de recordar fechas importantes le cueste. Entonces hay que darle habilidades para poder enfrentarlo de forma apropiada. Otro elemento importante es el miedo. Miedo al fracaso a la crítica. ¿Critica de quién? Crítica de los profesores si me da miedo qué puedan decir me da miedo la crítica que puede venir de papá y mamá con crítica no necesariamente que me juzgue que me etiquete pero cualquier información que venga de ellos que no sea lo que yo quiero escuchar me genera tensión. El éxito da miedo interesante. Muchos chicos tienen miedo de qué pasaría si me va bien. me llega a la mente una imagen de un chico muy brillante que yo conocí con habilidades grandísimas pero él quería estar integrado en el grupo y quería estar integrado con el grupo de varones pero los varones lo de cabeza caliente lo que se destacaban por hacer travesuras por salirse con las suyas y él sacrificaba su capacidad académica por pertenecer porque si tenía éxito tenía mucho miedo al rechazo de los iguales y pasa en ocasiones sobre todo en los varones el sacrificar mi potencial académico por pertenecer a un grupo. Los sentimientos que tiene el chico de repente la frustración ansiedad aburrimiento preocupación puede ser algo que entorpece ese proceso académico. Entonces para cambiar hábitos en el uso del tiempo no se logra de forma inmediata esto lleva un caminito donde hay pasitos pequeños a mí me encanta hablar de pasos pequeños a veces queremos llegar a la casa y decir no, a partir de hoy todo se va a hacer diferente pues no son pasos cortos porque hay todo un sinnúmero de ideas que han estado subyacentes a este hábito inadecuado y que de una manera u otra hacen que permanezca esta mala gestión del tiempo hay un escritor que hablaba sobre el éxito de los estudiantes de la vida universitaria yo lo leí hace unos años y me llamó tanto la atención y quería compartir con ustedes lo que él decía que son trampas que sabotean el proceso del uso efectivo del tiempo lo número uno que él decía que muchas veces ciertas ideas que tienen los estudiantes de rendirse antes de comenzar lo que hablábamos veo la actividad veo que hay que hacerla pero me rindo desde el inicio creo que no voy a ser capaz la idea de que nunca voy a poder con todas las actividades sobre todo en ese momento de picos en el colegio donde hay más demanda donde vienen se aproximan los exámenes yo he escuchado a estudiantes y me dicen pero es que yo no voy a poder lograrlo y ojo cuando su mente está en que no lo pueden lograr he tenido chicos que hasta un examen hay que sacarlos por el nivel de ansiedad que tienen tengo chicos que se desmayan que vomitan con una migraña terrible porque emocionalmente y mentalmente se bloquean entonces desde antes pues ayudarlos a desarrollar herramientas dos la idea de pasar de no tener estructura a desarrollar un horario rígido y cargado esto es importante y para nosotros los padres el horario debe salir en conversación con ellos no que nosotros vengamos y le pongamos un horario esto es lo que tú vas a cumplir ustedes tienen chicos grandes que ya pueden desarrollar su horario nosotros podemos sentarnos y dialogar y sugerirles y darle ideas de que pasaría si es esto en este momento y si cambia esto pero que vengan de ellos pero vamos a decir que ideas o un horario basado en la realidad y en pasos pequeños imaginemos que su hijo o hija es un chico que no tiene estructura alguna que no se sienta a hacer tarea que deja ahora todo para el último minuto si yo llego a casa esta noche y le digo a partir de hoy esto va a ser así a las cinco tal cosa a las seis tal cosa todo bastante estructurado lo va a cumplir le va a costar bastante y probablemente como le va a costar tanto abandone entonces vamos a trabajar pasitos pequeños ¿cuál sería la parte más importante? quizás lo más importante para él no dejar las cosas en el último momento vamos a iniciar trabajando por ahí rendirse desde que observa la posibilidad de fracaso es importante desarrollar la flexibilidad de entender que no todo saldrá como planificamos es interesante porque es verdad nos organizamos el chico se organiza pero hay cosas que suceden hoy se complicó en el trabajo y en lugar de ir a casa tuvo que ir al trabajo y no se pudo sentar como él quería eso genera mucho malestar y yo no sé si a usted le ha pasado que chico que dice pero que llame a mi casa aquí tengo tarea pendiente bueno hay que saber lidiar con que las situaciones y la vida traen sorpresas y cómo poder adaptarse a ella y eso no significa de todo que va a fracasar aprovechar lo posible dentro del tiempo disponible mira si en verdad lo que tenemos hoy es una hora porque se presentó una situación cómo te vas a organizar cómo vamos a hacer de esta hora un tiempo mucho más eficaz en lugar de sentarse a quejarse y a llorar y a bloquearse emocionalmente vamos a salir adelante con esto enfocarse en los fracasos los logros quedan en el olvido siempre es importante poner la mirada en las posibilidades porque de ahí se construye si nos sentamos a mirar todas las deficiencias las limitantes los contra las sombras que pueden tener nuestros hijos en el proceso de aprendizaje en lugar de construir vamos deteriorando y lacerando su vida emocional vamos a mirar las posibilidades y las capacidades que tienen y desde ahí comenzamos a construir enfocarse en realizar aquellas actividades de bajo nivel de prioridad es algo que pasa con frecuencia siempre digo a los chicos adolescentes cuando vamos a trabajar en casa y vamos a hacer nuestra tarea ¿por qué comenzamos? ¿por la tarea más fácil o la más difícil? ¿por cuál ustedes creen que vamos a comenzar? ¿la fácil? no comience por la difícil pasa diferente en el examen cuando van a tomar un examen siempre les recomiendo comience por lo que ya usted se sabe no se ponga a inventar en ese punto que usted está bloqueado porque va a perder el tiempo llena todo lo que te sabe y luego volvemos al punto que te sientes inseguro pero a la hora de trabajar en casa y de hacer tareas importante comenzar por aquellas más complejas ¿por qué? porque en ese momento voy a estar más fresco más descargado mucho más enfocado probablemente a medida que vaya pasando el tiempo me voy agotando y aquellas que toman menos tiempo las hago mucho más fácil aquellas que domino el trabajo escolar usualmente es el que menos llama la atención los hijos priorizan muchas cosas antes que hacer la tarea no voy a decir que todos son así pero muchos son así hay muchos que prefieren hacer otras actividades antes que sentarse y poner esto como una prioridad importante enfocarse en asignaciones de alta prioridad aquellas actividades de disfrute pueden quedar como una recompensa yo no yo no soy pro y decía Raiza que aquí trabajamos con consecuencias yo no soy pro a lo castigo para mí yo no tengo que castigar trabajamos con consecuencias sabemos si tú quieres hacer ciertas cosas hay algo que tú tienes también una parte de responsabilidad que tú quieres salir el fin de semana al cine con tus amigos maravillosos ahora hay una responsabilidad de la semana que tú debes cumplir si tú no la cumples lamentablemente una consecuencia de la vida es que no vas a poder asistir con todo el dolor de mi alma yo también quiero que tú participes pero lamentablemente el fin de semana vamos a tener que hacer el trabajo que quedó pendiente en la semana un poquito conectamos con la lógica no dejarse ayudar es una dificultad común también en los adolescentes están bloqueados y no quieren que la ayude a veces la ayuda viene de un compañero un buen amigo que dice ven yo te explico ven yo te ayudo a veces la ayuda viene de algún profesor de quedarme un momento de quedarme sola con él y decirle mira no entendí cómo me organizo para cuál fecha no tengo esto anotado por favor dámelo pero hay chicos que se bloquean y prefieren no pedir ayuda porque entienden que va a ser un descrédito para ellos que no está bien que no se va bien en cuanto a su persona o le da vergüenza basar el uso efectivo del tiempo en aquello que es importante para los demás interesante hay chicos que funcionan en base a lo que para mi papá es importante para lo que mis amigos es importante o sea para mi papá es importante que yo estudie matemática bueno pues lo voy a estudiar pero no es base en mi realidad de repente matemática no era lo importante para el día de hoy yo tenía que organizarme de otra forma pero mi como decir que mi estándar para medir lo que es importante no es mi criterio sino el de los demás de repente son mis amigos y mis amigos se van a juntar hoy en casa de pulano a hacer español pero español no es un reto para mi yo puedo hacerlo tranquilo en mi casa pero yo quiero lo que ellos quieren y yo puedo hacerlo tranquilo y aprovechar el tiempo en otra actividad como podemos ayudarnos en nuestro rol de padres y esta parte es importante porque es desde casa que hacemos desde casa a veces pensamos todo esto lo van a adquirir desde el colegio ya vienen y acá nosotros lo reforzamos no el colegio sirve de guía pero realmente quien cría y da toda esta constancia es desde el hogar porque los profesores se despiden aquí y aquí ellos trabajan entran a su aula hacen lo que tienen que hacer el resto está en el hogar cuando tienen ese tiempo donde no están bajo la supervisión de esa autoridad todo el tiempo como lo pueden lograr número uno pongo observar nuestros sentimientos como padres cada vez que yo hable y ustedes me vean siempre van a escuchar en este punto observar mis sentimientos conocer cómo yo me siento como papá y mamá ¿por qué? primero ¿cuáles son mis sentimientos respecto al aprendizaje? hago un padre en base a la historia de ustedes muchas veces nosotros mismos tuvimos una historia académica difícil donde nos sentimos frustrados tuvimos un profesor que no hicimos química que sentimos que fue injusto con nosotros y a veces proyectamos en nuestros hijos esos sentimientos y decimos es así ese profesor es un mal no es verdad que es mal no hablo de ese profesor hablo de mi historia respecto al aprendizaje quizá para mí fue algo facilísimo y mis sentimientos pues es de emoción de conexión de alegría al pensar en la parte académica pero hablo de mí no de mi hijo yo amaba la matemática mi hijo no tiene que amarla él es una persona diferente y a veces quiero proyectar en mi hijo aquello que tiene que ver conmigo yo he conocido padres que me dicen no yo quiero que mi hijo vaya a tal universidad porque es una universidad de prestigio yo fui allá y fue una universidad maravillosa cuando tú te sientas con el chico él no le importa esa universidad él quiere hacer lo que su papá le complace lo cual a lo largo sabemos que trae dificultades en la vida adulta número dos el sentimiento respecto a nuestros hijos y su desempeño hay una una autora maravillosa una psicóloga que se llama María Alicia Chávez si no me equivoco que escribió tu hijo tu espejo si usted no lo ha leído le recomiendo pero ella habla mucho de esto de cómo yo me siento respecto a mi hijo y a veces y aquí callado entre nosotros hay padres que sienten que su hijo es un fracaso y se sienten avergonzados se sienten frustrados se sienten culpables se sienten tristes y esto es interesante porque como yo me siento con él mi lenguaje no verbal se lo va a dejar saber si yo me siento fracasado porque esto no es lo que yo tenía la expectativa que yo tenía de hijo yo quería que mi hijo fuera de honores y mi hijo apenas pasa con mucha ayuda yo lo transmito de repente creo que no porque yo le di un mensaje positivo pero mi lenguaje no verbal se lo deja saber y los chicos son muy listos y se dan cuenta entonces es importante revisar cuáles son mis sentimientos en torno a mi hijo en torno a su desempeño y ahí hay un tercer punto importante cuidar relacionar el afecto con el proceso de aprendizaje yo te quiero por quien tú eres no por la nota que tú sacas me da igual que saques un 100 está con 50 tú sigues siendo mi hija mi amor incondicional pero para muchos hijos y le digo de la otra cara cuando he conocido a adolescente he conversado con ellos ellos sienten que si no le llevo o ellos piensan si no le llevo esta nota mamá o papá ya no me van a querer porque papá y mamá se enojan bastante porque lo hacen de forma muy muy efusiva y de repente no es lo que quiere transmitirle porque yo estoy seguro que ustedes lo aman no importa que pero es como ellos lo viven y que presión genera para un chico el que tengo que sacar esta nota para mi papá para mi mamá para que él esté feliz yo conocí un estudiante brillante de de tercero de bachillerato que sacaba 90 95 me decía no quiero que llegue a mi casa por lo menos con un 98 porque un 95 mi mamá no lo acepta y yo decía pero que algo tonto porque al final es lo mismo pero mira la presión ella ni siquiera estudiaba estudiaba por ella estudiaba porque para mamá esto es importante brillante la número uno de la clase pero a que costo número dos proporcionar espacios y materiales necesarios si estamos hablando que necesitan tener un hábito de estudio tiene que haber un espacio destinado para estudiar de repente estudiar en la sala donde está moviéndose la persona donde hay un hermanito que entra y sale donde está aquel con la pelota de fútbol no es el lugar más tranquilo y más idóneo más callado y adecuado pues siempre tener su espacio y su material es a mano porque favorece todo el desempeño tres favorecer el desarrollo de una rutina y estructura ahí hablamos de establecer horarios realistas el día no tiene 36 horas estas son las horas que tú tienes en base a lo que tú tienes cómo tú te vas a ajustar y fíjense que digo en base a lo que tú tienes no en base a que yo mamá me senté y fui a mi trabajo trabajé en mi computadora le hice un horario maravilloso le dije mira a partir de mañana vas a usar este horario no eso no funciona es de ellos que salgan luego nosotros lo observamos dialogamos vemos que hay que hacer algunos ajustes pero que el trabajo lo hagan ellos si lo hacen ellos es mucho más fácil que ellos lo cumplan delimitar un tiempo dedicado a actividades extracurriculares hay que sacárselos ese espacio ojo siempre tener cuidado he observado a chicos que están cinco días a la semana en actividades extracurriculares y tienen muy poco espacio para estudiar para trabajo entonces tiene que haber un balance entonces cómo cómo compensar hay chicos que con cinco días lo logran y no pasa nada pero el chico con cinco días le va muy bien en aquel deporte pero es un fracaso académicamente entonces tenemos que lograr que el chico tenga algún balance reservar espacio de tiempo libre en un horario en la tarde ese día que él ha programado para estudiar tiene que haber breaks para dispersarse cada una hora por lo menos quince minutos de descanso quince minutos de descanso no quiere decir que me voy a sentar en el play a jugar porque entonces me desconecto quince minutos de descanso para yo refrescar para beberme ese vaso de agua para lavarme la cara para de repente revisar algo importante en el celular pero volver y retomar pero el espacio libre es vital porque si no se agotan y lo viven como una jornada larga promover que escriban su horario y buscar una estrategia que se ajuste a ello ahí digo una estrategia que se ajuste a ello porque vuelvo cada chico es distinto cada chica es distinta y le funciona de una manera muy particular no existen recetas únicas hay chicas que te hacen un horario maravilloso le ponen veinte mil colores y tienen código para estudiar buenísimo hay chicos que son de poloren ni siquiera se dan cuenta que tienen color entonces no podemos obligarlo y forzarlo a hacer algo que para ellos no es natural lo que si es importante es que lo escriban en algún lugar tiene que estar el historario es una sola vez escríbelo que lo podamos ver y que podamos luego evaluarlo el seguimiento interesante sus hijos necesitan seguimiento pero un seguimiento más desde la lejanía desde observar monitorear pero no un seguimiento de que a esta edad mamá y papá tienen que estar todos los días ábreme el cuaderno dime cuál tarea no se espera que a esta edad mamá y papá estén como un niño pequeño revisando el cuaderno es más como los adolescentes siempre quieren ciertos privilegios yo le digo pero gánatelo adelántate papá y mamá antes que te pregunte la tarea llévale la tarea que no sea que padres se acercan a los hijos sino que los hijos se acerquen a los padres y que tengan todo al día importante comunicación siempre con la escuela para un trabajo en equipo y ahí les digo yo sé que el colegio va a apoyar en esa postura si ustedes en casa están trabajando el tema de las consecuencias y de que si tú no hiciste tu tarea yo no voy a salir si tú no hiciste a tiempo yo no voy a salir a tal sitio imprimir a las 12 de la noche lo siento aquí se imprime a las 8 si se pasaron las 8 lo siento no lo vas a entregar probablemente si ustedes lo comunican a la escuela y dicen mira estamos trabajando con estas consecuencias y yo quiero que en la escuela viva la consecuencia que le corresponde porque ojo he conocido a papá que hacen todo esto pero después se me acercan y dicen no pero entonces yo hablé con el profesor de que lo permitiera y que le diera el trabajito o yo se lo llevo después en la clase y le señores yo me he encontrado con padres que hacen una historia de que no que el impresor hace daño en la casa y el muchacho en el colegio dijo no no que yo no estaba por hacer la tarea entonces bueno como lo hago pero es la realidad y nos encontramos muchas veces y por eso que que hablaba anteriormente alguien que decía como a veces queremos resolverle la vida a nuestros chicos y que no pasen y que no pasen ellos el trabajo que deben pasar y que iban las consecuencias que deben de vivir luego de un tiempo determinado siempre verificar los logros alcanzados evitar la sobreprotección la justificación las excusas ay perdona lo que él no hizo la tareita porque él tenía muchas cosas esa es su responsabilidad y es más pudo haber tenido muchas cosas pero le toca a él dar la cara a la profesora y vivir las consecuencias de eso ayer fue un día difícil no pude terminar la tarea es válido pero háblalo tú directamente siempre se fomenta sobre todo en la edad de sus hijos que se comuniquen directamente con los profesores no se estila que sea papá y mamá que tenga que mandar un email justificando por qué nos mandaron la tarea se debe promover que sean ellos lo que tomen la voz de su proceso académico dar espacio para probar las propias capacidades una vez que el hijo o la hija se establece metas dar el espacio para que ponga en práctica su plan si ya él va a hacer su horario no puedo hacer que yo esté todo el día acompañándole y mirando y fiscalizando cómo se está llevando no vamos a hacer algo tú me enseñas tu horario vamos a sentarnos cuál es el horario que tú tienes planificado perfecto te parece si en un mes nos sentamos y lo revisamos y vemos que te funcionó y que no te funcionó válido de repente usted dice no que mi hijo yo no puedo darle un mes porque en un mes me pierdo pues vamos a darle una semana vamos a darle 15 días pero vamos a darle un tiempo sin que nosotros estemos en el día a día preguntando y cuestionando evitar crítica sobre todo de bueno yo te dije que eso no iba a funcionar o eso no se puede hacer así cuidarnos porque inmediatamente lo criticamos lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar una vía de comunicación y evitar ser una alarma recordatoria de que acuérdate de la entrega que es para mañana eso no funciona así si queremos que nuestros hijos asuman responsabilidades tenemos que permitirle le damos seguimiento pero le damos el espacio y vuelvo el video del inicio lo hablaba de una forma excelente que ellos se caigan y fallen y puedan subirse y aprender hasta que yo no llego al colegio un día sin mi trabajo y veo lo que es qué es lo que sucede cuando el profesor dice bueno lamentablemente tú perdiste todos los puntos yo no veo la importancia de tener mi trabajo a tiempo si todo el tiempo mamá y papá están resolviéndolo por mí entonces no hay necesidad de yo aprenderlo por mí mismo permitir bueno permitir que vivan las consecuencias de sus decisiones otro punto importante es retroalimentar sobre los logros y reflexionar sobre los errores es interesante porque todos siempre decimos el ser humano es imperfecto pero la verdad es que no estamos preparados para el error entendemos que la persona no debe cometer errores y son muy poco tolerantes con las fallas entonces la falla y los errores son un escenario idóneo para desarrollar nuevas habilidades para reflexionar sobre qué no funcionó para hacerlo de una forma distinta a veces cuando a un chico le sale todo bien y falla en un punto el nivel de frustración que experimenta es terrible porque están acostumbrados nada más al éxito y el fracaso es parte también de la vida equivocarse es parte de la vida yo tuve un chico que era un chico brillante y cometió un error en un momento y ese chico se estaba lacerando emocionalmente por un error un error que puede cometer cualquiera pero para él era así ya él era la persona más mala la más terrible del mundo entonces necesitamos que los chicos aprendan a frustrarse fomentar la motivación intrínseca esto es uno de los más difíciles que ellos estudien por ellos que no tengo yo que darle una recompensa por estudiar yo no estoy de acuerdo con que una responsabilidad tiene que haber recompensa su responsabilidad es estudiar porque tú sacas una buena nota no te tengo que comprar el juego aquel no tengo que regalarte aquella cosa esa es tu responsabilidad ayudarlo a mirarse a ellos mismos a ver qué es lo que le apasiona y sobre todo con una mirada a futuro qué es lo que yo quiero en unos años me gusta la robótica y yo quiero trabajar en el área de robótica de repente yo digo pero para qué yo necesito español bueno vamos a tratar de conectar para qué tú necesitas español reflexiona mira es verdad que no todo puede ser bueno en todo y no todo me sale tan bien es cierto pero cómo puedo llevar un balance y tener éxito en el día a día el propósito no es actuar en base a lo que los demás desean y vuelvo y digo no es en base a lo que yo como mamá o papá quiero en base a lo que mis amigos quiero sino que ayudar a que estos chicos tengan una motivación de ellos que venga desde desde adentro ayudarlos a crear expectativas realistas mirar siempre sus propias capacidades no es que nosotros vamos a crear límites es que ellos son capaces de mirar qué yo puedo y no puedo es válido yo no puedo hacerlo todo yo no es verdad que soy un chico que puedo organizarme y hacer toda esta tarea en media hora no hay amigos míos que lo logran pero yo no yo sé que yo requiero de una hora y media pues válido ahora hay que trabajar en torno a esa hora y media y enfocarse siempre en pequeños cambios y por último diría que escucharlos sin juzgarlos escuchar cómo se sienten ellos cuando no lograron aquella gestión de tiempo de forma apropiada todos se sienten ansiosos escuchar los sentimientos y evitar a toda costa darle la solución muchas veces cuando lo vemos muy agobiado queremos resolverle todo vamos a dejar que ellos estén ahí que vayan llegando ellos solos yo tengo chicos que se han trancado que están en una crisis de ansiedad que dicen yo no puedo más ¿y qué hago? dale la solución no, espérate vamos a calmarte respira desahógate llora después que salió todo esto vamos a hablar ¿qué tú crees que tú puedes hacer? no se terminó el mundo esto es un reto vamos a ver cómo podemos superarlo para el día de mañana beneficios es una buena gestión del tiempo más tiempo para divertirse de parte de ellos menores niveles de ansiedad es increíble el nivel de ansiedad que tienen nuestros adolescentes de repente si ustedes miran años atrás donde en la adolescencia de ustedes el nivel de ansiedad no era próximo a lo que nuestros adolescentes viven tenemos adolescentes medicados por ansiedad y por depresión y todo esto está muy conectado a cómo manejan sus emociones y las situaciones cotidianas que le ocurren en la vida los sentimientos del hombro pues favorece promueve responsabilidad e independencia un chico que es capaz de autogestionar su tiempo y organizarse es un chico que se siente capaz que puedo lograr que no necesito de la figura de papá y mamá para salir adelante todo el tiempo tiene mejor desempeño en el colegio abandona el sentimiento de fracaso más oportunidades para relajarse para soltar y más oportunidades de visualizar un proyecto de vida y Nancy lo mencionaba a la hora del proyecto de vida yo visualizo todo el proceso de crianza como un proyecto a largo plazo uno está sembrando pero no nos cosecha hoy cosechamos en unos años todo lo que estamos haciendo hoy es con miras a qué va a pasar y qué adulto esperamos en ese sentido para recordar lo que enseñamos ahora tiene un impacto directo en su vida adulta hablamos de gestión de tiempo y es un tema que inclusive llevan muchos a las empresas de cómo los empleados los colaboradores pueden utilizar su tiempo de forma eficaz pero con miras ahora a este chico que está en séptimo que está en octavo es una habilidad necesaria para su vida adulta yo que trabajo en la universidad me encuentro con muchos chicos que no tienen forma de organizarse que no tienen estructura alguna y no es que no logra en la universidad pero le cuesta más entonces estamos ayudando a desarrollar habilidades que le sirven para la vida adulta y que no solamente para la gestión de tiempo le sirven para su independencia para su autonomía para su sentimiento de capacidad de logro para su autoestima muchas gracias gracias